Fue por él, fue por mi amado, mi amado padre, querían a mí salvar Sangre que me da la paz, sangre que me publica Sangre que me retire, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me retire, preciosa sangre, la sangre de Jesús Despreciado y despechado El valor del dolor Que le sufría nuestras dolencias Y fue herido, por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Cada mañana, de lunes a viernes Entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo La Revista Informativa Un programa interactivo con informaciones actualizadas Sobre los acontecimientos diarios En el entorno social, cultural, económico Político y deportivo Braulio Mejía, Hilario Valio Elis de la Cruz Y Carlos J. Sánchez El Tituá de la mañana La Revista Titi Informativa El Tituá ¿Qué o qué? ¿Qué o qué, mi gente? Braulio, ese saludo Pablo se hizo judío Para ganar judíos Gentil para ganar gentiles Bueno, si hay que bajar Al barrio Al jangueo Para, de alguna manera Sacar a alguien de ahí Aunque sea una vez al mes Hay que hacerlo Pero bueno Si hay que darse su baño de barrio Yo voy Lo pongo clarinete Le explico qué es lo que Y lo dejo pensacola Para que después no se quejen ¿Entiendes? Ay, eso es lo que a mí no me gusta de Braulio Dice el hermano Braulio es muy relajado Y que evangélico No, déjame quieto, sierva Ayer se murieron A lo mejor 10 mil personas A lo mejor triste, depresivo Déjeme tranquilo ¿Eh? Disfruta su vida Y déjame disfrutar la mía No le estoy haciendo mal A nadie con eso ¿Verdad que no? ¿Y quién dijo que el cristiano No puede relajar? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Pero bueno Pero venga acá Dentro de los parámetros normales Y yo soy feo y pobre De vez en cuando tengo que Que reír Y hacer reír Eso es una de las características mías Y que Dios ha puesto en mí Hacer reír Sin darme cuenta Si a veces Ay yo ahí me río con usted Ay ¿Qué usted quiere? ¿Cada zapatero a sus zapatos? ee jeje Jeji Entonces Ya tú sabes Montro Sigue ahí Oyendo el programa Mantente ahí Tranquilito Quédate quieto Y no te desenchufe ¿Ok? Berry jeje Jeji Señores gracias Gracias por estar en sintonía con nosotros, la revista informativa a través de Bendición 95.1 FM, Bendición TV, Canal 21, el sistema de cable Aster y también la fanpage de la revista informativa. Gracias de verdad, como les digo, póngase en las manos del Señor, no sabemos cuándo nos vamos de aquí, cuándo menos uno cree, tiene una cirimba o una enfermedad, qué sé yo, entonces persista y trate de hacer el bien, en sembrar cosas útiles, sembrar cosas buenas, positivas, que sean más las cosas positivas y el beneficio que pueda llevarse la sociedad de su existencia, de su paso por esta tierra, que las cosas negativas. Cuando una persona me dice por ahí, ay don Braulio, gracias a Dios, mi hijo un día lo escuchó y decidió volver a la escuela, para mí eso es una satisfacción, que no conozca nunca a esa persona, pero hay una semilla positiva. Es Braulio, mira, ese niño mío, hay que ponerle el programa todos los días, dice, repite todo lo que tú dices, hay que hacerlo, ¿eh? Yo soy un influencer, de verdad, es un influencer de cosas positivas, no tengo muchos views, no tengo muchos likes, no tengo canal de YouTube, pero lo hacemos para el Señor, y Dios que sabe. Y la doñita, como amaneció hoy, contenta, dice ella que sí, porque ganaron los toros, no hay doñita que se ponen bravas cuando los toros pierden, hay doña Iris, mi corazón bello, Dios me la bendiga, mi reina. ¡Yupi! Señores, llegamos gracias a Melliza Comercial, Melliza Comercial es tu tienda de verdad, un local tres niveles, llenos de electrodomésticos ahí en la calle, Héctor René Gil Esquina, bienvenido, Creales 86, con teléfono 809-556-9929. Don Lorenzo Mercedes y su equipo de colaboradores, allí le esperan para que usted pueda comprar todo lo que necesita el mejor precio del mercado. También llegamos gracias al Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King, sanando sonrisas y elevando la autoestima en la calle Teniente Amado García Guerrero, frente a oficinas gubernamentales. Ahí está Sarita y Kermin King, gracias a la ferretería Abreu Valdés, todo lo que buscas en un solo lugar, materiales de construcción, baños, hogar, todo, todo absolutamente en ferretería. También son pioneros en pinturas automotriz. Y gracias a Win, siente el Win navideño, ay, 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 el Win navideño, siéntelo, puedes solicitar tu internet portátil por solo 2.200 pesitos, 45 días gratis te ofrece Win de internet. Así que aprovecha ese Win navideño. Lectura, lectura, lectura de los resúmenes de noticias que nos hacen llegar, ya son las 7, 5 minutos para el amigo que le gusta que digamos la hora, y debe ser, debe ser así también. Resumen de noticias, Acción Comunitaria RD para la revista informativa, miércoles 7 de diciembre de 2022, a nombre del regidor Mártires Castro, vocal Manuel Producto y director de Cumayaza, Victoriano Gómez, muere por infarto Teniente Clemente, quien estuvo durante un tiempo como encargado de la DICRIN en el municipio Villahermosa. Sí, señor, eso fue así. Gobernadora Jaqueline Fernández, dice, Luisa Binader ha dignificado las ayudas sociales, y en España, un muerto y un herido en pelea entre bandas dominicanas. Resumen de noticias, Acción Comunitaria RD, en la voz de Braulio Mejía. Seguimos buscando, me encuentro con Franklin Cordero, entrega en joven señalado por muerte de otro, ambos del 10 de Cumayaza, Diomedes Emanuel Tejeda Mercedes, de 28 años, dice que no tiene nada que ver con el homicidio de Carlos Manuel Morales. ¿Y dónde está Pocho? Vamos a ver, vamos a ver dónde está Pocho, Pocho. ¿Dónde estará Pocho? Vamos a ver. No lo veo, pero él mandó, sí, él mandó, mandó. Temprano, aquí está, yo sé. Detienen a cinco empleados privados del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez, involucrados en cargamento de 197 paquetes de cocaína. Ay, chichi, Navidad encarcelado. Y ahora busco a Mártires, aquí tengo a Mártires. Resumen de Mártires, noticias y más para la revista informativa. Llega a nombre del consorcio empresarial F&G, préstamo fácil y sin mucho papeleos. La mañana del martes falleció una persona y otras cinco resultaron heridas luego de un accidente ocurrido en la carretera Navarrete-Puerto Plata, específicamente en el tramo Los Llabones del municipio Invert. El Tribunal Colegiado de Puerto Plata dictó 20 años de prisión contra un hombre que cometió robo con violencia en perjuicio de dos personas el 14 de febrero de este año y agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción Fura del negociado de la Policía de Puerto Rico incautaron el martes 14 fardos de cocaína que unos individuos intentaron introducir a la isla caribeña. Este fue el resumen de Mártires, noticias y más. Para la revista informativa, a nombre del consorcio empresarial F&G, en la voz de Braulio. Doctor José Reyes Gómez, el cirujano de las varices, cirujano vascular y endovascular, trata la trombosis venal y trombosis arterial, todo lo relacionado a la circulación de la sangre. Realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación, lunes, miércoles y jueves en la clínica Canela 1, los martes en el buen samaritano, llámalo al 829-881-9789. Frank Teléfonos, el papá de los accesorios originales para celulares, plaza artesanal, antiguo mercado municipal. Implant Dent, clínica odontológica especializada, doctor Carela. Prótesis en general, prótesis sobre implantes dentales, odontopediatría, ortodoncia, brackets, estética dental, cabilla, blanqueamiento, cirugía, periodoncia, endodoncia e implantología oral. Calle Francisco del Castillo Márquez, número 48, segundo nivel, local 2C, teléfono 809-936-5539. Laboran de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, sábados hasta el mediodía. Implant Dent, clínica odontológica especializada, doctor Carela, porque una linda sonrisa aumenta la confianza. Préstamos e inversiones, Cedeño. Cuando se trata de negocios hipotecarios, aquí está, la mejor opción. Préstamos con su tarjeta de nómina. Descuentos especiales para pensionados. ¿Necesitas un préstamo? ¿Necesitas dinero? Ve donde Kilo. Kilo te presta y te ponen buena. Préstamos e inversiones, Cedeño, calle Segunda, número 16, Villa España, teléfono 809-224-5801. ¿Seas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Cerámica Detallista te brinda la oportunidad con sus ofertas. Embellece con Cerámicas Detallista. Ven a nuestra temporada de precios especiales y aprovecha más de 200 ofertas en cerámicas españolas y brasileñas. Especiales en muebles y accesorios de baños. Todos los detalles para la terminación de tu proyecto. Recuerda, estamos en temporada de Embellece con Cerámicas Detallista y su más de 200 ofertas en cerámicas, porcelanatos y accesorios de baños. Cerámicas Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas. Continuamos con su espacio, la revista informativa. Recuerden que siempre les hablo de Andima Travels en Consulting. Para el 15 de este mes, a las 9.30 de la mañana, habrá un desayuno o presentación sobre esa maravillosa nación llamada Turquía. Para si usted quiere viajar a Turquía, óigame, conozca de las grandezas, las bellezas que hay allí. Repito, 15 de diciembre, 9.30 de la mañana, Restaurant Ciccaba, en la calle Francisco Castillo Márquez, número 32. ¿Quiénes serán los ponentes invitados? Yuxel Tasdemir y Murat Kuzkut. Ahí estarán ellos hablándonos sobre Turquía. Usted puede confirmar o reconfirmar su asistencia a info arroba andimatravels.com o vía WhatsApp 849-206-2209. Prepárese para viajar y conocer el mundo con Andima Travels en Consulting. Seguimos entonces con el desarrollo de su espacio, la revista informativa. No desinformen, señores. El Código Procesal Penal de la República Dominicana dispone de unas seis medidas, variaciones de medida de coerción. Cáceres, la pastora, Rossi, su hijo, no es que están en libertad pura y simple, no, simple y llanamente ha sido una variación de las medidas que tenían. Y eso está contemplado en el Código Procesal Penal. No desinformen, no sean alcahuetitos ni alcahuetitas, mis hijos. ¿Eh? Oh, pero Dios mío. ¿Qué puedo hacer con este país? Por razón le digo, cuando el señor me dice, Braulo, dime, te quiero encargar del mundo. No, señor, déjalo ahí. Sigue tú, príncipe, porque yo me conozco. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Placa, señor, tú dirás. Vamos entonces. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. A ver, parte de nuestro país, precisamente a nombre de Andima Travels. Haitianos traman protestas ante consulados dominicanos. Cuidado con eso. El campo no necesita más mano de obra haitiana. El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicano, Osmar Benítez, afirmó ayer que el campo dominicano no necesita de más mano de obra haitiana para labores agropecuarias. Me gustaría saber entonces, Osmar Benítez, ¿quién va a sembrar y quién va a trabajar en los campos dominicanos? Porque no me digas tú que son los dominicanos, porque muy pocos hay haciendo esas labores. Muy pocos. Y te habla un campesino. Ja, 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 señor. Es más, pon el programa para que me escuchen. Sí. Familias quedan en la calle por desalojo en Barrio Lindo. Con rostros preocupados se encontraban los moradores del sector Barrio Lindo, próximo a Palmarejo. Disculpen, pero esto hace... Quienes bajo el sol de la mañana recogían los escombros de madera y hojas de cincsus electrodomésticos y ajuares luego de ser desalojados ayer de madrugada. La ciudad estaba triste, casi lloraba por el sempiterno senador de la provincia de la Altagracia, amable Aristi Castro, quien se ganó el mote del cacique de Higüey y se despedía del lugar donde había permanecido los últimos 38 años de su vida. 7-14. De al menos 20 personas involucradas en grandes casos de corrupción, solo hay 8 en prisión. Las principales figuras de estos casos son Alexis, Juan Alexis Medina Sánchez, Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiú y el ex procurador Yanaline R. Rodríguez. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de Epidemiología informó de dos nuevos casos de cólera en una paciente dominicana de 30 años de edad y su hija de 6, ambas residentes en el sector La Sursa, Distrito Nacional. Jueza explica decisión de variar coerción a imputados en caso coral. Expansión del PIB será del 5.0% al cierre del 2022. Así más o menos está nuestro país. Viajemos a nombre de Melisa Comercial, que sigue siendo es y siempre será la verdadera amiga del hogar. Con precios de madre y padre todo el año, ubicada en la Santa Rosa Esquina, Gregorio Luperón, Luperón con Santa Rosa, las atenciones de Don Mélido Mercedes, su amada, querida, distinguida esposa Esther y sus colaboradores. Por ahí anda Gilla, la reina del Cuey, Fonso e Isaac y todos los muchachos y muchachas que siempre le atienden con una sonrisa. Melisa Comercial en la revista informativa presenta el ámbito internacional. El presidente argentino se solidariza con Cristina Fernández. Hoy ha sido condenada una persona inocente. Empresa familiar de Trump es condenada por fraude. Biden y Sunak acuerdan aumentar las exportaciones de gas de Estados Unidos a Reino Unido. La Cepal dice la inflación es riesgo de hambruna. Abogado de Castillo abre posibilidad de ir a justicia si procede de destitución. La justicia condena a Cristina Fernández a seis años de prisión. New York Times vende toda su publicidad de un día y reunión Mercosur revela disparidades entre los miembros. Y en el ámbito de los deportes de Chireno Tenis. El palacio del tenis en la romana y en todo el este del país. Con un local que vale por tres ubicado en la Gregorio Luperón próximo al sector del Cajuil. Ventas al por mayor y al detalle. Y en lo que tiene que ver con el béisbol lo presenta Arturo Valerio quien es trabajador incansable y está siempre con la gente. ¡Elvis Chireno! ¡Elvis Chireno! Retomando la forma. Será verdad que en Villa San Carlos el verdadero líder es Osiris Uviera y el verdadero príncipe es Gamaliel Rivera y lo otro es Paja de Coco. ¡Tú sí sabes de tenis, papá! ¡Norsecará el final turbo, señores! Hoy sale en el listín diario en la sección de deportes mi hermano y amigo, una foto de mi hermano y amigo Amos Anglada Mambranch. ¡Cuánto has crecido, Amos! ¡El mundo del golf en cortos! Fallece en Santiago el exjugador José Bombo Abreu dice que mientras caminaba por ahí por las instalaciones del polideportivo allá Portugal golea y encuentren Ramos al sucesor de Cristiano y donde están lo que decían que España iba a ganar ayer Gedeón gana el gran premio de Mister Región Norte de físico, culturismo y fitness ¿Qué más? Vamos a ver, Cartagena y Ramírez ganan torneo de boliche aniversario Cevelin Bowling Center Nelson Cruz confirma participación de Fran, Berger, Jeremy, Javier y Abreu al clásico mundial con República Dominicana en la continuación del torneo de béisbol otoño invernal a nombre de Arturo Valerio Jorge Alfaro decide con imparable la victoria del Licey sobre las aislas dos carreras por una las estrellas con cuadrangular del sobrino de Julio Pueyo y el primo de César Rainer Núñez conectó su séptimo honrón vencieron a los sillantes del Cibao y los toros del este en el corral mantienen su dominio total sobre los melenudos y los derrotan seis carreras por dos hasta aquí este resumen de noticias de la revista informativa en la voz de Braulio Mejía Ferretería Abreu Valdez en la Rafael Fernández Domínguez número 100 todo lo que buscas en un solo lugar materiales de construcción, madera, pintura, artículos ferreteros y mucho más Jesús Valdez sigue haciendo de Villahermosa un mejor municipio 809-813-4281-829-767-7776 Autoservicios Sánchez en la Gregorio Luperón frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar abierto de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde todo tipo de lubricantes, seguros, cambio de aceite gratis también tienen servicio de mecánica y muy pronto chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo Domingo Sánchez, su propietario y las atenciones de Enrique Reyes el Gordo ese sí sabe de aceite más de 38 años de experiencia 809-556-4447 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Sumate materiales eléctricos y de plomería todo lo que necesites en artículos eléctricos y materiales de plomería con un 10% de descuento en artículos eléctricos en la misma parada de habichuelas los mejores precios transporte gratis y de forma inmediata comunícate con el pequeñito Andri Sedeño al 829-441-9399 o al 809-731-9280 Pero señores, el próximo viernes 9 de diciembre, 7 de la noche en el sector de Villa San Carlos Osiris Uviera, tu amigo comunitario y su equipo tendrán un compartir de jengibre, chocolate y galletitas esperándolas o dándole la bienvenida a las navidades están todos los villas sancarlenses invitados repito, viernes 7 de la noche allá en Villa San Carlos así que ya usted sabe ahí está la invitación que extiende Osiris Uviera, tu amigo comunitario Vamos entonces a nombre de Sandy Constanzo regidor con perfil de alcalde a la lectura de algunos mensajes enviados al WhatsApp de la voz de Villahermosa Braulio Mejía Buenos días y bendiciones los sobrinitos y sobrinitas que se levantaban temprano para ir a la escuela y ahora se levantan temprano para ir a la universidad y el trabajo también necesitan tu saludo Tío Braulio, claro que sí un saludo para todos ustedes mis niños y niñas Buenos días mi futuro presidente hoy sonó la sirena del Centrer Romana empezó la zafra me dicen por acá ajá, qué bien Guay, aplaca señor Tuira otro mensaje que me llega y que dice esta muchas felicidades para mi hermano Félix Soriano Moreta en Villahermosa está de cumpleaños un hermano de ojos de gato envíale un regalo que tú eres muy dura este me envió un audio parece que por primera vez oye el programa yo no puedo escuchar audio acá feliz día directores y directoras dominicanos ya es hora de tomar conciencia y que todos unidos luchemos por la clase más sacrificada más entregada a la que más le duele la escuela celebra tu día que todos se unen asociación de directores directoras de colegios de la escuela de la República Dominicana equipo así mismo Jesús comía con prostitutas ladrones y hasta compartió con el protagonista del propósito de ir a la cruz muchos cristianos le tienen asco a las personas de mala reputación ok eso es la bazooka Dios te bendiga mucho y estoy muy ilusionada con la crema Dios mediante mañana veré a buen si úsela úsela si mi cara ha cambiado gracias a Dios primero y a la crema que vende mi amiga Wendy García mi pastor Elia Ser del Rosario Dios me lo bendiga mi pastor querido eh señor buenos días Dios le bendiga mucho a ti y a los tuyos nunca te reporto sintonía pero te escucho todos los días por favor felicítame a mi madre Gladys Inirio que hoy cumple 78 doña Gladys si fui vecino de ella por muchos años doña Gladys 78 Dios la bendiga se mantiene fuerte eh una roca una mujer de mucho valor de mucha valía ahí en el sector de Villaverde en la calle Héctor J. Díaz Osvaldo Félix que me dice son seis o siete las medidas le pregunto porque escuché que dijo seis o escuché mal eh y ahora cuando yo hablé de medidas eh buenos días y bendiciones no están transmitiendo el programa hoy no sé si es que me pregunta o me lo dice atención Rafael porque si hay una cosa ya me asigno de interrogación para pregunte y eso pero no lo tiene entonces entonces buenos días hijo querido bendiciones para ti y tu familia pero yo pensé que habían suspendido el juego no, no, claro que no se tuvo un tiempo como una hora más o menos buenos días mi estimado que la bendición de Dios le cubra y proteja siempre a los suyos saludo para mis padres fieles oyentes del programa Francesca Constanzo bueno hasta aquí este este momento esta sección de lectura algunos mensajes enviados al whatsapp de la voz de Villahermosa a nombre de Sandy Constanzo quien es un joven con perfil de alcalde dime si estamos transmitiendo en facebook Rafael dice Denny de la Cruz que si entonces revise por allá usted Magama Sport llegó a Villahermosa gorras tenis de todas las marcas correas pantalones polo chairs t-shirts camisas prendas gafas ropas para damas caballeros tenis para niños carteras sandalias las atenciones de doña Elvira y Maciel mire que mire Magama Sport ay Rafael pero tú eres una estrella mira mi amiga Maciel ahí ella dice que escucha el programa desde que era chiquitita de hermosa trigueña y junto a su madre ella me dijeron el sábado ay pero pensábamos que usted era más viejo y como que estaba más acabado y como que era narizón y barrigón ay pero usted es una estrella la gloria es tuya yo va agárralo señores lo que tú has hecho conmigo desde caída de piedra hasta el mundo calle Duarte esquina Gaspar Polanco con teléfono 829-601-4534 809-731-9256 Magama Sport el mundo del buen vestir en Villahermosa quiero recordarles que Asomiro tendrá un culto de acción de gracias el día 9 de este mes a las 8 de la noche allá en la explanada de la terminal en la predicación Víctor Pérez y en la adoración el grupo Aposento Alto eso es para agradecerle a Dios por todas las cosas buenas y maravillosas que ha hecho durante todo este año a Asomiro expreso romana para viajar con comodidad seguridad y muy pero muy cómodo recordarle que la dirección del distrito educativo 0511 está invitando a los conserjes personal de apoyo y administrativo al almuerzo compartir en el liceo consuelo brito sábado 10 10 de la mañana habrá premios y sorpresas invita a nuestra directora la licenciada rafaela lópez rondón directora distrital y por qué tú dices nuestra braulio porque tú no bueno porque rafael es mía mía mén de los asuntos políticos esa es mía mía amiga rafael y señor 727 minutos y recordarles también de Luis y Yanni parrillada para la romana y el este la mejor carne asada pollo pechuga pincho cerdo longaniza criolla salchicha italiana yuca guineitos papa al mediodía usted consigue arroz y en la noche tostones haga su pedido para la carne del 24 y el 31 de este mes si asegúrelo llame al 809 915 3004 o al 829 801 3521 de asa comercial segundo en la lechosa de mi amigo aniceto de asa cuellano de pura cepa le pone a ganar una lavadora abanico arroz aceite usted solo tiene que comprar 150 pesos o más ahí en de asa comercial 2 en la lechosa próxima a la policlínica y ya está participando para el día 30 de este mes a las 4 de la tarde pero deberá estar presente allá reitero saludos para mi hermano y amiga rafaela saludos para randy arias dirigente del kilómetro 3 y medio allá en el ensanche sin ahí saludos randy de cadicargas en transporte y mudanza siguen haciendo la diferencia transporte y mudanzas a todas partes del país solo tiene que comunicarse con el amigo cadichanel rivera al 809 270 85 74 de cadicargas unidad psicopediátrica del este llega a la romana porque después de dios la salud de nuestros niños debe estar bien protegida en manos profesionales servicio de electroencefalografía evaluación cardiovascular terapia de lenguaje terapia de conducta aprendizaje ocupacional y para niños con autismo los mejores especialistas en neurología neumología cardiología psicología y gastroenterología llama al 809 746 44 88 al 809 768 98 98 dirígete a la francisco richez número 70 lo puede buscar en instagram comunidad psicopediátrica del este a villa hermosa llegó quien llegó braulio llegó la diva si la diva de la belleza productos para salones de belleza cuidado de la piel centro de uñas tintes goteros mascarillas crema alizadora tratamiento profundo garrafones extensiones de pelo y peluca calle duarte próximo al cuartel ahí mismo en la acera del cuartel de villa hermosa diva beauty supply 809 775 95 18 todo en productos de belleza maquillaje y cuidado de la piel para que no tenga usted que salir de villa hermosa para surtir su negocio continuamos entonces reiterar el fallecimiento de que en algún momento estuvo allá en el departamento de dicrim en la inspectoría de villa hermosa señor henry clemente se falleció ayer estaba últimamente depuesto en consuelo san pedro de macorís según supe a nombre del centro de especialidades odontológicas de la doctora saraquín sanando sonrisas y elevando la autoestima ahí en la teniente amado garcía guerrero frente a oficinas gubernamentales presentamos en la revista informativa la participación del doctor juan jose de la cruz kelly él es máster en derecho laboral seguridad social prestigioso abogado de los tribunales de la república dominicana colega hermano amigo conferencista internacional sí señor ven de la cruz gracias compañero de labor licenciado braulio mejía morales la voz única y original de billermo sí señor saludos y buenos días al pastor hilario valio días él es el ministro de la iglesia asamblea de dios piedra del ángulo en el pica piedra también saludamos al hombre de los derechos humanos de abolo autoimpor la casa del alternador y fragancias internacionales gran father carlos jota sánchez a nuestro experto en asuntos migratorios david antonio pastor de la iglesia mansión de dios también a nuestro coronista deportivo estrella jl martes a nuestro nuestro corresponsal desde la calle lumbre noticias jose baes y a nuestros directores rafael carpi espíritu santo el ingeniero starkey mendoza saludos y buenos días para usted que nos escucha a través de bendición fm nos ve a través de bendición tv y nos sigue a través de nuestra fanpage de facebook la revista informativa que te dije que si bravo que no estaba que estábamos saliendo en facebook porque yo estaba escuchando la revista por facebook ok mientras me comí un delicioso desayuno preparado por las manos prodigiosas de mi esposa oh pensé que estaba donde indira usted no ha ido a comedor indira baja el pueblo de desayune un poquito lejos no no pero tiene vehículo ya me he muerto saca un tempito sábado en la mañana oye un consejo un sábado en la mañana tú vas donde indira ahí en la pedra lluvieres otro sábado va donde la higüeyana comerte un cocido de pata de vaca que te va a acordar de mi ahí al lado de la junta en la atisqueya donde la el comedor de la hija de nuestra amiga digna Jan Severino óyeme un sazón fabuloso y formidable si si baja 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 al pueblo hermano un bañito de pueblo más del que te das porque tú eres muy muy humilde claro de Villalacrán te criaste en Villalacrán así es nacido en un campo de Guaymate y ahora es criado en Villalacrán si miren vámonos con noticias e informaciones de inmediato señores la hermana de Danilo Medina dice que no puede dormir por los grilletes eléctricos que lo da corriente cuál es esa la de las mochilas aquí le tenemos mochilas y batatas no la otra esa no es libertad esa es yo Mayra la que yo digo es Carmen Carmen Magali ok los grilletes no la dejan dormir y entonces la corte ordenó que les hayan retirado porque eso perdón rechazó que les hayan retirado porque eso está preparado para que puedan tenerlo todo el mundo pero la corte rechazó otorgarle la libertad pura y simple como solicitaba la imputada Carmen Magali Medina y ordenó sí que los grilletes les hayan retirados pero se quedó le rechazó la libertad pura y simple que era la que pretendía la estimada Magalis Carmen Magalis Medina Sánchez la maga la que hacía magia con el dinero pues ella y Alexis son los más despiertos de la familia los más habilidosos que engañaron hasta a su hermano porque su hermano quedó sorprendido muy sorprendido de que de que ellos se estuvieran involucrados en casos de corrupción muy sorprendido y sin embargo esos derroches esas fiestas no sorprendían a nadie así no por Dios así no bueno nada la implicada en la supuesta en la supuesta red de corrupción vamos a decir supuesta porque todavía no se le han imputado los hechos ¿verdad? tenemos que manejarlo así supuesta red de corrupción que fue desmantelada bajo el operativo antipulpo esta pues pretendía la libertad pura y simple y también señalaba o señaló que esos grilletes no la dejaban dormir y que eso la tenía con una situación incómoda bueno pues le rechazaron la libertad pura y simple y entonces le ordenaron el retiro de los grilletes en otro orden señores miren hay cosas que son increíbles ahora se aprobó una ley en Estados Unidos se acaba de aprobar una ley en los Estados Unidos yo cuando escuché eso me sorprendí usted se va a sorprender también de no deportación de los de los extranjeros que participaron en la guerra con Estados Unidos o sea de no deportación de los veteranos de guerra en Estados Unidos o sea que hasta los veteranos ellos lo deportaban yo no tenía yo no sabía eso yo no me había dado yo no me había no había escuchado nunca la denuncia de que los veteranos de guerra de Estados Unidos después de que iban a la guerra a pelear por los Estados Unidos y volvían entonces lo deportaban para su país o lo mandaban para su país bueno pues ahora se acaba de aprobar una ley en la que se prohíbe la deportación de los veteranos de guerra extranjeros que apoyan o que han apoyado a Estados Unidos en sus diferentes guerras entonces yo me pregunto yo me pregunto así tratando de en base a mi ignorancia tú me usas me llevas y peleo por ti ayudo aporto en tu en tu lío o tu problema tuyo yo me meto para ayudarte que en toda toda Latinoamérica normalmente aporta tropas para colaborar con con las guerras en las que Estados Unidos está involucrado y después si yo si yo deseo tener una una estabilidad mejor en tu país tú me deportas para no usted no aquí no puede quedar yo me arriesgo ¿verdad? pongo mi vida en riesgo voy defiendo el país y luego ese mismo país me dice que ahí yo no me puedo quedar que vaya para mi país eso hay cosas que de verdad uno tiene que escucharla bien para poderla creer porque son cosas que sorprenden dan sorpresa fuerte en el día de ayer con mucho dolor lágrimas nostalgia se le dio adiós al extinto líder al líder de la altagracia amable Aristi Castro muchas muchas condolencias de todo el liderazgo nacional particularmente mucha tristeza y mucha solidaridad con la familia de amable aún de aquellos que lo atacaron en su tiempo aún de aquellos que lo maltrataron en su tiempo y que pidieron su cabeza en diferentes posiciones en las que él estuvo ahí vi personas que cuando él fue cuando él fue el director de la liga de la liga municipal cuando él dirigió la liga municipal si esas personas estaban pidiendo la cabeza de amable diciendo que amable lo que estaba era todo el tiempo queriendo estar en la en la en la papa y un sin número de cosas y ahora pues tú lo ves lo pude verlo queriendo coger cámara en la familia dándole su pésame a la familia claro estos son momentos de dolor momentos en los que se echa a un lado la la animadversión la antipatía todo ese tipo de cosas se echan a un lado y pues tú te te conmueve pero por eso usted tiene que tratar de manejar porque no se van a darle la condolencia a la familia te escriben post en twitter y en otras redes pero principalmente en twitter tú vi una cantidad enorme de post de todo tipo de personas de quienes lo atacaban y de quienes no diciendo que fue un gran líder o sea si fue un gran líder para ti entonces tus ataques fueron falso fueron más por hacer maldad que otra cosa y eso es lo que pasa muchas veces cuando personalizamos la cosa yo le exhorto a los políticos y principalmente a esta nueva ola de políticos que estamos en las calles usted puede criticar o acabar las instituciones o las áreas pero déjese de atacar a la persona déjese de no tomar la cosa personalizada y de en cada entrevista acabar con las personas ya ese tipo de política hace tiempo que quedó desfasada usted si puede atacar la institución y decir que la institución es inoperante o no estaba operando correctamente pero usted tiene que dejar de cambiar venir ya hay que hacer una política más limpia una política más sana sobre todo después de una persona sale de esta vida de este mundo ya de su memoria tranquila claro no tuvo la valentía de enfrentarlo mientras estaba vivo ahora de no es ridículo eso es lo que deja ver el vacío existencial que existe y que ya ese tipo de política no se está haciendo ya la política personalizada de atacar directamente a una persona digo se está haciendo digo que no se está haciendo no debería porque estamos en otros tiempos hay que crecer hay que madurar pero todavía hay ciertos especímenes por si no no por si no no son de estuces de estuces como se llama no lo vamos fumentos asnos que la siguen practicando bueno si y no debería porque ya en el mundo entero se ha ido cambiando el estilo de política incluso ya los niveles de política ahora son de debates en la que tú debates las las ideas ya ese sistema político de ataque personalizado ha ido quedando desfasado ahora la política es de debates es de enfrentamientos sobre que tú no estás haciendo que yo puedo hacer y como lo haría eso es lo que se está viviendo hoy en día es la política de debate ya la política de ataque y de personalización eso no no está ya lamentablemente en en boa eso quedó quedó desfasado quedó ya en un lado por último en argentina condenaron a la cristina a seis años y la anularon políticamente ahora como ella tiene inmunidad puede participar para que ustedes lo sepan puede participar en las elecciones y si gana de nuevo sigue otra vez seis años más de inmunidad si gana de nuevo ahora ella manifestó que no que ella no va a participar en la o sea no va a correr ni va a participar independientemente de todo sino que se va a acoger a lo dictado por el tribunal que repito para algunos que oí diciendo que ah pero que ella no va a correr que no puede porque ella está no todavía ella puede mientras ella tenga mientras ella tenga esa inmunidad ella puede correr ahora ella manifestó que no lo va a hacer y muy bien por ella muy bien porque si si un tribunal la condenó entiende que usted no actuó correctamente lo mejor es usted retirarse y dejar que otros sean los que conduzcan los destinos a Argentina seguimos con más de la revista informativa bueno recuerde que ya está en la romana cost fitness center practica y hasta fuerte como yo áreas de pesas crossfit o alta densidad ya iniciarán pronto las clases de zumba también tiene área para cardio boxeo consultas de nutrición personalizadas con la nutrióloga Joseida Rijo planes diarios semanal mensual ahí tienen el básico o el premium tienduchas baños lockers cafetería cost fitness center en la santa rosa frente al boulevard en la plaza nueva que está ahí en la tercera planta espacio bastante amplio para que todo el que quiera entrenar lo haga en paz y tranquilidad de 5 de la mañana 9 de la noche sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde tienen entrenadores muy profesionales y un parqueo exclusivo para los clientes cost fitness center practica y hasta fuerte como yo quiero aprovechar la oportunidad en este momento y enviar felicitaciones en su día de cumpleaños para la joven Renifer Guerrero Mejía de parte de su madre Giovanni Renifer que lo pases bien que cumplas muchos años más que la gracia el amor del todopoderoso siga bendiciendo tu vida de manera poderosa y especial happy birthday to you Renifer Guerrero Mejía a nombre de la ferretería Breu Valdés todo lo que buscas en un solo lugar en la Rafael Fernández Domínguez número 100 en la revista informativa la participación del pastor Hilario Valio Díaz Chelo muy buen día Braulio Mejía Morales la voz de Villahermosa sí señor saludos y buen día doctor Juan José de la Cruz Kelly buen día máster en Derecho Laboral y Seguridad Social y también aspira a dirigir la alcaldía del municipio Cabecera La Romana alcalde de La Romana ah ok saludos para Carlos Javier Sánchez el abuelo conocido como abuelo aquí en La Romana ese mismo que tiene una empresa dealer o sea una empresa de vender vehículos importa vehículos para venderlo a muy buenos precios y se llama abuelo auto import que está ubicada en la calle Pedro Lluveres esquina Julio García aquí en La Romana ahí está abuelo auto import y a todos ustedes señoras y señores buen día y que Dios les bendiga a todos y todas de una manera abundante de una manera especial en este día que Dios nos pone a disposición gracias al Dios Todopoderoso por esta bendición de poder servirle de poder ir a su trono entrar a hablar con él expresarle nuestros sentimientos nuestras emociones que bueno es el Señor que fiel muy fiel aún nosotros le seamos infieles él permanece fiel amén así es señores hoy es martes miércoles 7 de diciembre del año 2022 miércoles 7 de diciembre y es el tricentésimo cuadragésimo primer día del año 341 días transcurren hoy quedan 24 en 24 en 24 días termina este año finaliza este año 2022 y ese día es conocido como día internacional de la aviación civil una celebración que se declaró en 1992 hace 30 años sin embargo la ONU comenzó a promoverla ya años más tarde que más bien a través de la organización de aviación civil internacional la OASI que es el organismo especializado de las Naciones Unidas para poner de relieve para promover los beneficios de la aviación civil internacional y que también pueda promover que que los viajes en aviones sean seguros hay viajes muy largos y hay viajes cortos ¿verdad? y por ejemplo usted usted yo cuando he viajado a Puerto Rico yo siento como que subo y luego bajo es rápido sí yo me imagino yo no he viajado aquí internamente ahora mismo se está usando mucho en la capital pues se puso a disposición unos viajes en avión para pedernales y que sale sale relativamente sale mejor que ir por carretera no recuerdo cuánto fue cuánto es el costo no creo creo que son 200 dólares no menos 250 dólares creo que es creo que es 50 50 dólares 50 dólares gracias qué bueno es estar a lado de gente enteradas gracias para donde no habla de parado si 50 dólares debería promoverse más porque de la romana o de Higüey a Puerto Plata es un palo es un palo es un charter no en Higüey no hay aeropuerto en la provincia de la Altagracia me pregunta alguien ¿Higüey es un municipio? ¿cómo? sí sí Higüey es un municipio claro que el municipio a veces que la provincia de Higüey como dijera Danilo Medina ya aquí estamos en la provincia de Higüey es la provincia de la Altagracia Higüey es el municipio cabecera exactamente entonces como usted decía no se promueve aquí debería yo creo que no todavía esa compañía debería las operaciones las iniciaron desde el Higüero Pedernales nada más Higüero no es de las Américas exactamente Higüero Pedernales ojalá es que aquí haya porque se dice bueno son 50 dólares son 2.800 pesos claro pero ¿cuánto tú gastas en carretera para ir allá? pero mucho dinero pero mire rápidamente para allá rápido ahora si tendrás que pagar entonces un taxi porque entonces se suma tendrás que recorrer el área en transporte privado se suma en transporte público más bien pero pero es importante y de eso se encarga la aviación civil pero leía que hay un hay un país en donde es el vuelo más corto ese vuelo dura 53 segundos desde un pueblo a otro pueblo así mismo 53 segundos pero se sube dura 53 segundos para llegar a su destino eso quiere decir que en vehículo tú pierdes más tiempo abordándolo y apeándote si eso quiere decir que en vehículo una hora menos claro o menos de una hora pero parece la dificultad de del tránsito de traslado por tierra eso es así señores saludo también a los que celebran cumpleaños en este día saludo para la enfermera noemí y nirio gómez que dios la bendiga mucho para yesenia villa gonzález que dios te bendiga más te envío saludos felicitaciones en tu día de días hoy y también marta de la cruz saludos y que dios te guarde y te bendiga siempre ya quitó la piedra marta quita la piedra marta quita la piedra bueno señores la papa caliente sigue en manos del presidente de la república que nadie la puede sostener y el tema de la lucha que tienen los médicos con las ARS y las AFP que ellos han incluido las AFP en la lucha como una manera de también buscar el el visto bueno o justificar la lucha ya los médicos le van a dar un compás de tiempo le van a dar un break de las navidades a las ARS pero han anunciado que si de aquí a enero no tienen un un informe no tienen un informe favorable no tienen una no toman las medidas que ellos están pidiendo estaría también cerrándole bloqueando al al servicio de ARS primera que es la la ARS humano que es la que más usuarios tiene con más de un millón doscientos mil usuarios de esa prestadora de esa administradora de riesgo de salud en la república dominicana eso sería que si se suman a las otras dos habría más de dos millones de dominicanos más de dos millones casi tres millones de dominicanos que no van a poder acceder pagando su seguro normal se le des cuenta normal seguro familiar de salud no van a poder acceder a servicios médicos como consultas y otros procedimientos resuelvan eso que resuelvan porque mientras tanto los afectados somos nosotros los usuarios tienen que resolver eso pronto los médicos no exigen nada nada fuera de lo de lo de lo común ellos exigen claro sus derechos y también que mejoren su trato además de que también piden algo para nosotros abinader no se puede ser bueno en demasía tiene una responsabilidad príncipe usa la vara si es necesario señores vamos a las efemérides así tratando está ahí ya adelante efemérides de cada día son presentadas a nombre de la fundación Benzán trabajando en favor de la educación integral de la gente y por el diputado eduard espíritu santo cumpliendo con sus funciones y con servicios sociales en favor de la gente camión cisterna con agua gratis autobús para ayudar en los funerales y un camión de mudanzas gratis las efemérides señores en una fecha como hoy 7 de de diciembre así es 7 de diciembre pero en el año 1493 buscando de nuevo lugar donde poblar colón toma rumbo oeste hasta llegar al río llamado bajabonico ahí en la costa norte para el año 1508 se conceden escudos nobiliarios a las primeras ciudades de la isla santo domingo para 1511 fran antondo montesinos lanza una homilía desde el púlpito en la que critica la explotación a la que son sometidos los indios por los españoles ese es el sermón de adviento para el año 1888 John Duloc patenta el neumático en 1903 el presidente estadounidense Theodore Roosevelt declara que los Estados Unidos se consideran el gendarme de América Latina en 1912 los chinos obtienen el derecho al voto restringido debe tener más de 21 años poseer bienes por más de 500 dólares y haber recibido enseñanza superior los letrados no podían votar para esa fecha para 1941 Hawaii la marina imperial japonesa lanzó su ataque a Pearl Harbor en 1947 nace en Oklahoma City Johnny Lee Bench considerado uno de los mejores catchers de la historia de las grandes ligas en 1967 se crea el Instituto Duartiano en la República Dominicana para 1982 por primera vez se utiliza la inyección para ejecutar la pena de muerte en una cárcel de Texas para el 2005 en el aeropuerto internacional de Miami un grupo de policías federales matan a tiros al pasajero Rigoberto al pizar un costarricense quien dijo tener una bomba pero luego no tenía nada bueno se la buscó y finalmente en el año 2012 en una fecha como hoy el boxeador dominicano oriundo de la romana allá en Las Vegas en el estado de Nevada Javier Fortuna el abejón venza el irlandés Patrick Highland y obtiene el título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo hasta aquí las efemérides recuerdenlo bien Cristo vuelve pronto continúen con la revista informativa además somos los pioneros en pintura automotriz en Villahermosa Ferretería Abreu Valdez estamos ubicados en la calle Rafael Fernández Domínguez número 100 La Sabanita Villahermosa Ferretería Abreu Valdez todo lo que buscas en un solo lugar ¡Gracias por ver! 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 Ven y vive en la experiencia gastronómica con nuestros platos nacionales e internacionales disfruten familia de un ambiente único y agradable prueba lo mejor de nuestra gastronomía dominicana Gaia Lounge Restaurant estamos ubicados en la Francisco Richies esquina Gregorio Luperón con los teléfonos 849-8492-862-4494-829-823-0492 y 829-823-0492 abiertos todos los días Gaia Lounge Restaurant La madre de la gastronomía en la Romana. La madre de la gastronomía en la Romana. Contacto 809-519-7768-829-755-1583 y 849-291-7062 Charles L. El incomparable en tecnología moderna. Hoy sigue así. De Tati, variedades, ropas para caballeros, damas, niños, zapatos, carteras, tenis y lencería. Los mejores precios y la mercancía de mejor calidad. No laboran los sábados. De Tati, variedades. Aquí consigues desde la vestimenta para una ocasión especial hasta un medio fondo o un refajo. Visítanos en Reparto Torres, calle C, número 66, con teléfono 809-457-5981. De Tati, variedades. Pasomiro, Expreso Romana. Los pioneros en el transporte desde 1981 para viajar a San Pedro de Macorís o Santo Domingo. Con más calidad, mejor servicio, mayor economía y mejores atenciones. Salida cada 30 minutos. Envío de paquetes y valores. Ubicado de manera céntrica para su mayor facilidad. En La Gallera, con Avenida Abreu, La Romana. En Santo Domingo, Jacinto de la Concha, esquina Caracas. En la zona oriental, frente al hospital, Darío Contreras. Teléfonos 809-550-3328. 829-221-9008. Asomiro, Expreso Romana. Tu mejor elección para viajar como te lo mereces. En la zona oriental, frente al hospital, Darío Contreras. En la zona oriental, frente al hospital, Darío Contreras. Lo continuamos, señoras y señores. Su espacio favorito de noticias y comentarios de cada día, la revista informativa. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con nosotros. Gracias al Todopoderoso, quien nos brinda una nueva oportunidad de hacer cosas útiles. Y sobre todo, de hacer las cosas de manera que su nombre sea exaltado. No estará hoy con nosotros, Carlos J. Sánchez. Que el señor le proteja, doquiera esté. La participación de él cada día es a nombre de Melissa Comercial. La verdadera amiga del hogar. Santa Rosa, esquina Gregorio Luperón. Luperón con Santa Rosa. Las atenciones de Don Melido Mercedes, su amada, querida, distinguidísima esposa, Esther. Y sus colaboradores con Gilla, la reina del Cuey, Fonso e Isaac. Y todas las muchachas y muchachos que están por ahí. Gracias a ellos. Recuerda que están, repito, en la Santa Rosa, esquina Gregorio Luperón, en esta ciudad de la Romana. El líder comunitario y representante de los derechos humanos, Franklin Tavares, alias El Menor, invita a todo su equipo a la gran cena navideña, donde contarán con invitados especiales, entre ellos el diputado Edward Espíritu Santo, el general Ferrera Averas, coronel Roberto Paniagua, la licenciada Glenis Oribel, regidor Eduardo Familia Quiquilo, entre otros. También tendrán rifas, regalos, concursos, y contarán con un invitado súper especial que estará dando mucha alegría ahí en esa tarde. Será el sábado 17 de diciembre, Liceo Salomé Ureña, Villa San Carlos, hora 3 de la tarde. Ya lo saben, la invitación que extiende el líder comunitario y representante de los derechos humanos, Franklin Tavares, El Menor. A propósito, muchas actividades, señores, en estos días. Agende, ya usted compró la agenda para el 2023. Si no lo ha hecho, hágalo, compre su agenda para que no se le vaya el año prácticamente en nada. Yo le anaco en mi celular también, sí, es verdad, pero una agenda física tampoco hace daño. Centro Naturista Restaurando Vidas tiene un programa de desintoxicación iónica porque a nuestro cuerpo entran muchas toxinas, muchas cosas dañinas, entonces hay que limpiar el cuerpo. Sí, vaya ya al Centro Naturista Restaurando Vidas donde Jacqueline Severino y pregúntele sobre ese maravilloso programa. Yo me sometí a unas cuantas sesiones y miren, mi cuerpo se sintió muy bien. También tienen un programa para bajar de peso y los amigos que tienen inconveniente, ¿verdad?, impotencia sexual, ellos también lo tratan. Centro Naturista Restaurando Vidas. Les restaura la vida suya y la de sus mejores amigos también. Dancla, todo en materiales de tapicería, gomas, tela, colchada para camas, cojines, pavilo, cartoncillo. Está en la Rafael Fernández Domínguez, número 10, en Picapiedras, próximo al Play o Estadio Andújar Cedeño. Si usted es tapicero o tapicera, no tiene que viajar a Santo Domingo, disque a buscar material, no, no. Dancla, todo en materiales de tapicería. Comuníquese con ellos al 849-361-3518. Vean, ustedes tienen tal o cual material. Sí, sí, pase por aquí y no hay problema. Vamos a ver acá. Buen día, saludos para mi hijo Jairo. Está de cumpleaños de parte de su madre Lupe. Saludos, sobrino Jairo, Dios te bendiga. Por favor, que coordinen mejor la recogida de la basura en Villahermosa. Ahora mismo está el camión en la entrada principal con el flujo de estudiantes y personas a trabajar, más el transporte público. Oh, pero ven acá. Y entonces, no es nada más eso. Que imagínense si a las 9 de la mañana el camión no ha pasado. Entonces escriben que no han recogido la basura. Sí, falta coordinación, pero no le achaquen todo a un solo lado. Caramba, palos y boga y palos y no boga. Buenos días, bendiciones de lo alto para usted y lo suyo, por favor. Bueno, está, ah, déjame ver. Oh, pero espérate. Yo me privado. Ay, mi madre, ayúdame en estos días. Buenos días, por aquí, por la calle Primera, Los Diamantes. Tiene como 5 días que no viene agua. Son dichosos y bienaventurados. Desde el ciclón Fiona, dos semanas antes. Yo no recibo, y en mi sector no recibimos agua. Tenemos que comprar este camión. Buenos días, Dios te bendiga, manito. Mi pastora Yesenia Villa González está de cumpleaños. Mirta Pichardo la felicita y la saluda, sí. Pastora, esa sierva la quiere mucho. Buenos días, a favor felicitar a mi hijo Moreno Veras Scrogin. En su cumpleaños de parte de su madre Martina. Entonces, Moreno es sobrino del maestro Eddy. Bendiciones. Y aquí, la voz indiscutible de Villahermosa y la provincia entera. Los camiones, el amarillo estará en respaldo Benjamín. Y el blanco en Playa Caleta, Palmilla, Palmarés y Costa Mar. Informa el director distrital de Caleta. No cambió el rostro de Caleta. Cambió el cuerpo entero de Caleta. Eduardo Query me dijo. Definitivamente. Continuamos. Por aquí está el pastor Hilario, Denny de la Cruz. Un milagro del señor que todavía está aquí. Que no llegó el humo. Que no llegó el humo. Yo todo el tiempo estoy aquí. Ay, señor. Todo el tiempo. En espíritu. Como decía Pablo. Hago mi espacio todo el tiempo. Y si tengo compromisos en los tribunales, yo tengo ya mi autorización de este programa. Tanto de los coordinadores de este programa como del ministerio. Que un amigo suyo. ¿Qué? Que un amigo suyo que estaba escuchando el día de la negación. De por qué nos negamos. Y que usted estaba aquí ese día. Y se estaba gozando. Y que con usted. Es. Y con Braulio. Oh. Ah, la negación de la sierva. No te peguen. Señores, quiero anunciar una actividad que tiene la Iglesia Santuario de Gloria. Y es el vigésimo primer maratón de oración e intercesión. Doce horas de oración conectados con Dios. Estarán como expositores de la palabra. Elías Santiago, Marianela de León y Amaril Ferreira. Cantando, Ángel Jiménez, Plenitud Worship, Jehová Shama y Unidos para ver su gloria. Sábado 10 de diciembre. Este sábado a las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la tarde. Invitan los pastores Manuel Pellier y Carmen Castillo de Pellier. Allá al lado de Almaceres Cristo viene en Villahermosa. Conectados con Dios. Doce horas de oración. Ese maratón de oración e intercesión en Villahermosa. También hay una actividad con la que también estamos apoyando. Colaborando para que. Y es un congreso de mujeres. Congreso de mujeres. Que en breve estaré compartiendo con ustedes. las informaciones de ese interesante congreso. Antes señores compartir la información de un golpe para las empresas de Donald Trump. No directamente a Donald Trump porque él puede salir ileso de esa sentencia. Es un jurado de Manhattan. Encontró culpable a dos empresas de Donald Trump. The Trump Corporation. The Trump Payer Corporation. 17 cargos de fraude fiscal. De fraude y evasión fiscal. ¿Cómo? Que fueron, fue encontrado culpable. Esas dos empresas. ¿Cómo evadían el fisco? ¿Cómo se hace aquí? Esas empresas grandes de la República Dominicana. Y tienen, tú sabes que si tú pagas, no recuerdo ahora cuál es el monto mínimo para el pago de impuestos sobre la renta para esos empleados ejecutivos. ¿Cuánto subió? Estaba en 500 y pico. En el anual. Anual. Ahora está en 500 y pico. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? Que para no elevarse mucho por encima de ese salario, y es un acuerdo que tú haces con el empleado, tú agárrele. Dice, mira, yo lo que voy a hacer es que, que no, si yo te tengo que pagar 300 mil pesos mensuales, no, mira, bueno, en el caso de él, yo te tengo que pagar, qué sé yo, 5 mil dólares mensuales, o 5 mil dólares semanales, o 20 mil mensuales, eso es ejecutivo. Dice, no, yo te voy a pagar 10, pero te voy a asignar un vehículo, tienes el combustible del vehículo, o tienes el combustible de tu vehículo. Te lo voy a compensar por esa vía. Te lo voy a compensar por esa vía, te voy a pagar el colegio de tus hijos, y otras, incluso pagar la factura de servicios que recibe. Y con esto evadían, evadían pagar impuestos al Estado. Eso, hasta cierto punto, en unos países como el nuestro, eso es permitido hasta cierto punto. Pues un acuerdo, tú llegaste, tú le das una compensación. Pero en Estados Unidos, no, en Estados Unidos tú tienes que transparentarlo. Y ese es uno de los cargos, la evasión de impuestos a los pagos a sus ejecutivos, por más de 15 años. También, entre otros cargos importantes de evasión fiscal, y de fraude también, en el aspecto inmobiliario. Pero no es que Donald Trump va a caer preso, sino que va a tener que pagar una multa, una multa millonaria, al Estado de Nueva York, al fisco, por estos cargos que fueron encontrados culpables. Es una de las luchas para impedir que Donald Trump llegue al poder. Eso no se va a quedar ahí, porque la idea es la cabeza de él. Pero si cometieron eso, también es malo. Claro que sí, claro, porque él no es, la gente pinta a Donald Trump, porque él es conservador, porque él simpatiza con los evangélicos en el sector evangélico de Estados Unidos. Él no es un ángel, él es un corrupto. Y incluso siendo presidente... Sí, porque no hay acusaciones hasta de violación sexual, de abuso sexual. Si hay acusaciones, presentaron... Él manifestó, siendo presidente, él manifestó que él manejaba, o sea, que él se manejaba de forma en el que no tenía que evadir muchísimos impuestos. Y un presidente lo dijo. Sí, de manera legal lo dijo. Manifestó que era de manera legal, pero ahora se está demostrando que no. No, que no era legal realmente. Bueno. Sino que eran mayormente estrategias para evadir, no para... No, no, estrategia para evadir, no, estrategia para pagar menos. Porque la evasión per se, la evasión es un delito. Ahora, tú busques la manera de pagar menos, no necesariamente sea un delito. Bueno, eso fue lo que él manifestó, que la forma de él, que ese tipo de acción de él era para pagar menos. Sí. La condena implica que entonces, si lo condenan, si le condenaron a la empresa, implica entonces que lo que hacía era, se convirtía en delito, por lo que entonces cae en el plano de evasión. Exacto, sí, sí. Y al final, entonces, lo que él le creía que era correcto, que era legal, no era legal. Era ilegal y por eso hay una condenación ahora. Exacto. Se determinó que era ilegal. Pero no es la única empresa que lo hace o lo ha hecho, no solamente en Nueva York, sino en otros estados. De hecho, hay otros estados que no persiguen eso, porque no es federal, es estatal. Es estatal, sí. Y eso es lo que, eso es lo que más le ha hecho daño a él en eso. Ustedes saben que la búsqueda... Está permitida, como dicen algunos. Sí. La búsqueda está permitida. Otra persona, dirigente importante de un país que busca en su cabeza, es doña Cristina Fernández, diuda Kirchner. Kirchner. Ella ahora fue condenada por un tribunal a cinco años, quince años. Seis años. Seis años de prisión. Seis años. Seis años de prisión. Fue condenada. La inhabilitación política. La inhabilitación política, en lo que queda de su vida, no puede correr a ningún cargo. Porque realmente eso es lo que persiguen. Claro. Es inhabilitarla. Inhabilitarla, como buscan, inhabilitar a Donald Trump. Que ella la inhabilitan si ella quiere. Como yo le decía. ¿Es pura entonces ella? No, no. No, ella no es pura, ni la más pura. No es tan pura. Pero ahora mismo, como ella está protegida por el fuero, por ser senadora, tiene un fuero que la protege. No, ser vicepresidenta. Sí, por ser vicepresidenta. No, me refiero porque dicen que buscan inhabilitarla también. Sí, también buscan inhabilitarla. Porque si ella, por ejemplo, si ella aspira a senadora, que era lo que ella iba a aspirar ahora, como ella todavía está protegida por el fuero, ella puede aspirar. Y si gana, sigue habilitada. Cometiendo lo mismo pecado. Ahora, ella manifestó, ella públicamente dijo que no va a aspirar, aunque la están promoviendo como candidata a senadora, pero ella dijo que no va a aspirar y que va a enfrentar la decisión tomada por el tribunal. Claro, no es que la baja, la está enfrentando porque ya... No, porque todavía no adquiere la categoría de la cosa irrevocablemente. Ahora recurrieron la decisión ante el tribunal de casación, que es lo mismo aquí que la Suprema. que tendrá que validar esa sanción o no aprobarle esa sentencia. Que para mí... Y que tampoco puede ser apresada, por lo menos hasta finales del año que viene, porque es cuando termina su periodo, como vicepresidenta de Argentina. Si no, exactamente, si no aspira. Que para mí, no sé qué ustedes opinan, para mí, eso ha sido preparado para poner la zonal y ver qué nivel de serpietía ya tiene. No, 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 no. Y todos esos movimientos que hubo hace unos meses cuando comenzaron a sindicarla y a presentar cargos, cuando se presentaron los cargos, hubo protestas, incluso hubo heridos. Claro, hubo un intento hasta incluso contra ella. De matarla, exactamente. Contra ella. Lo que quiero señalar es que, en principio, las señales que da es como de medición de simpatía o de sonar para ver la aceptación. No, es que tampoco ella ya está inhabilitada para ser presidenta. Oye cómo ella está, pero oye cómo ella está. O sea, ella está como demasiado segura cuando ella dice, no, yo no voy a aspirar. Yo voy a enfrentar la justicia. O sea, es como quien dice, cuando llegue a este tribunal, ya ustedes saben, ustedes ahí me defienden o me descargan. Entonces, la gente va a salir a protestar por ella, a reclamar por ella y cuando salga el fallo favoreciendo, le indicando que no fue bien aplicada la ley contra ella, que es lo que va a determinar la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Supremo, entonces saldrán a la calle a celebrar. Que eso, en alguna manera, y a algunos le ha beneficiado, victimizarse, entonces hay gente que se presta a eso. Yo pienso que por ahí que viene la estrategia de la Kirchner. Pero parece que también ella no se manejó muy, muy, muy. Realmente hay muchas cosas ahí, mucho cuestionamiento. Ella y el esposo. Sí, sí. Hay mucho cuestionamiento, hay mucho cuestionamiento porque los hijos de ella, incluyendo el primer esposo de Shakira, estuvo involucrado en asuntos de corrupción, asuntos de malversación de fondos y de uso inapropiado de los recursos del Estado, uno de los hijos de ella. O sea que ella va a tener una situación bien difícil, la Cristina, aunque eso lo esté haciendo para, como le digo, para publicidad y para salir airosa. Pero puede crearle un problema posterior, porque luego puede venir una reclamación internacional ante los organismos de derecho internacional. Eso sí es verdad lo que tú haces. Lo que yo estoy señalando. Le pueden caer ahí y en vez de desfavorecerle, puede que entonces el beneficio sea mayor. Así es, así es. Quiero anunciarle, señores, rápidamente, los servicios de Julio Domínguez. Julio Domínguez es programador de Fire Stick, TV Box, tablet, laptop, internet. Televisores Android. Él le programa aplicaciones para que usted pueda acceder a todo tipo de canales, películas, series y mucho más. Visite su nuevo local y podrá comprar esos dispositivos y de todo en tecnología. Julio Domínguez les instala también repetidores de Wi-Fi. Se los programa para que den internet. Además, también está programando cuentas de Netflix, Disney, Paramount, HBO, YouTube, Premium, Star, entre otros, por una cómoda suma módica mensual. Julio Domínguez ofrece servicios, Estados Unidos, Puerto Rico, San Martín, Tórtola. Y su local está en la calle Riquillo, número 72, casi esquina tropequezada, en la aviación. Llámelo al 809-813-7045 o si no, escríbale al 809-405-4739. Julio Domínguez, programador de Fire Stick, TV Box, tablet, laptop y televisores Android. Y además, también recomiendo, si usted quiere un momento de ocio, viese a una excursión, alquilar un vehículo o un buen restaurante allá en la zona del Domínguez, cerca de la playa. Les recomiendo los servicios de Nadal, Tour del Caribe. Allí hay excursiones en Catalina, excursiones en la isla Saona, Samaná. También tiene alquiler de vehículos, buggy, motos y mucho más. Además, ya lo saben, Nadal, Tour del Caribe, abiertos todos los días de 8 de la mañana, 7 de la noche. Escríbale al número 829-293-9228. 293-9228, Nadal, Tour del Caribe. Además, también repuestos usados de pasolas y motores Edward, está ahí en la calle A, número 27, Villa Nazaret. Allí usted puede conseguir las piezas de repuestos, micas, plásticos, para su motor o pasola, soluciones mecánicas. Tiene problemas de mecánica con su motor o pasola. Repuestos usados de pasolas y motores Edward, el maestro Papo y el maestro Edward allí, para recibirles. También le preparan una pasola nuevecita, con papeles y garantía. Llámelo ahora, escríbelo al 829-993-2575. Repuestos usados de pasolas y motores Edward. Un llamado a los que trabajan en el transporte de Villahermosa, la Romana, en las guaguitas de Aso de Mipur. Una joven profesora iba con su motor, bajando normal, para así detenerse en el semáforo frente a la multiplaza y poder así dirigirse hacia la avenida Padre Abreu, para doblar a la izquierda, espera el semáforo. Pero que hacen algunas guaguas, que para evadir el semáforo, se meten por la estación de combustible, para decir, de gas. Entonces interceptan la fila que viene cruzando, la que viene en dirección norte-sur, los que van mayormente a doblar para el este, la avenida Padre Abreu. Entonces ellos, para poder evadir el semáforo, que está en verde, se acaba de cambiar, se meten por la estación de gas, cruzan, hay una entrada ahí mismo, y como pueden doblar a la derecha, para doblar a la derecha y seguir la pista. Y agentes de la DGC, próximos al lugar, pero no le dicen nada. No, esa entrada ahí hay que cerrarse. Esa entrada ahí debe cerrarse. O sea, para ellos entrar, tienen que subir a la entrada de la plaza. El problema es la estación de gas. Todo el que salga de la estación de gas, todo el que salga de la estación de gas, que vaya para este lado, tiene que poder volverse a salir por la misma, por la misma... Y el que viene es Villahermosa. Mi príncipe, pero si vienen del barrio York, por ejemplo, para la estación de gas, esa es la entrada que tienen. Esa es la entrada que tienen. Por eso. Entonces tendrías que... Es que por ahí no hay nunca una persona entrando. Bueno, ¿cómo que no? Pero está... ¿Cómo que no? Está habilitada. No lo he visto. Sí, pero está habilitada. Está habilitada. Es que esa entrada está muy cerca del semáforo. Cuando se hace la fila, no importa que tú vengas, no hay forma de tú entrar. Sí, esperando. Entonces cuando tú, cuando la fila baja... Yo he entrado mucho por ahí. Cuando la fila baja, entonces están cruzando de aquel lado y tú tienes que pararte también para poder pasar. O sea, que como quieras... Eso era lo que yo iba a recomendar a los propietarios que cerraran eso ahí. Pero no, es que también ellos lo tienen porque, aunque sea un cliente que entre por ahí, algo es. Pero también hay un problema, porque antes no había un muro frente a la entrada norte. Ajá. Tienen dos entradas norte, ¿verdad? Sí. Y tienen esa entrada que pudiera llamarse oeste. Esa es la entrada norte que tiene dos portones. Solamente la opción que tienes es de salir y doblar hacia la derecha, porque no puedes doblar hacia la izquierda. O sea, antes tú cruzabas para entonces el barrio izquierdo ahí en la Padre Abreu, pero ese muro fue cerrado y no hay entrada. Para tú entrar, entonces, si eliminas esa entrada de ahí, tú tienes que ir al estadio, dar la vuelta en U, para entonces entrar. Bueno, pero una opción es hacerlo más estrecho y crear nada más un desvío solamente. La opción sería que esos... Pero que no se entre de allá para allá. La mejor opción sería que esos imprudentes, porque no se le puede decir de otra manera, sigan la ruta normal y respeten. No lo van a hacer, Bolívar. Bueno, pero son seres humanos. Mira lo que... Lo que pasó con ella es que a ellos... Mira, ¿qué pasa? A veces ellos vienen y tú tienes que ir pegado, pegado. Si tú estás esperando el semáforo, ¿verdad? Y llegas antes de la entrada, tú tienes que ir pegado del vehículo que está delante de ti, porque si no... Y dejan de meter uno, se meten todos. Se meten todos. Pero también a veces se apega el cobrador y se pone en el medio y tú no puedes chocar para que se meta la guagua. Porque ya el semáforo cambió para mí, pero este quiere evadir el semáforo y está violentando mi derecho. Y yo al final cambie, yo no puedo pasar. Y no puedo pasar. Pero mira lo que yo te digo. Entonces, ¿qué pasó con esa joven? Que ellos se le metieron delante. Ellos venían y se le metieron delante el problema de la piedra y el huevo. ¿Verdad? Entonces se metieron delante y ella tuvo que frenar y le dieron por detrás. Oye. Porque ella tuvo que frenar, porque si no iba a chocar contra la guaguita. Y ella dijo, yo vayamos mañana al programa de revista, porque eso no puede... Eso tienen que corregirlo. Mira, lo que se puede hacer también, Bravo, le escucha esto, mira. Ese tramo es muy ancho, ¿verdad? Tú lo puedes reducir y dejar nada más. Mira, el que viene de aquí arriba, Hilario, mira. El que viene de arriba, que puede entrar nada más por ese trechito y que no puedan entrar de allá para acá. Porque el que... Si tú vas para Villahermosa, nada más tiene que subir, no tiene que entrar para el otro lado. Bueno. A menos que tú vayas para allá. Si tú vas a seguir, entonces sal por la Padre Abreu. Vamos a continuar entonces con el espacio de la revista informativa. Si estás disponible, José Báez Rodríguez, quien se hace llamar el hombre Noticias. Es el momento para comunicarte con nosotros a nombre de Sumatep, con el reporte desde la calle. José Báez Rodríguez, tienes ese chance ahora. Atención la gente que utiliza las redes y los incautos. Ya se ha hecho una costumbre. Miren a mi sobrino que tuvo un accidente. Esas fotos no solamente las ven personas interesadas, lo ven malintencionados, que también agarran esa foto y salen a pedir. Dicen, miren, mi primo, mi hijo que está interno en tal hospital. No se dejen engañar, señores. Hay mucha gente aprovechando estos días para engañar a los incautos. Eres tú, José Báez Aliento Rodríguez. Muy, muy, muy activo en la provincia. Este nombre Noticias, José Báez. Saludo para usted, profesor Raulio Mejía Morales. Y a todos, noticia de una vez, que estamos en maratón. ¡Wow! ¡Ayúdame! Lo primero que quiero aprovechar, y para poner en conocimiento a usted, profesor, y a los amigos que están en la cintenilla, la gran cantidad de personas que desde tempranas horas de la mañana de hoy miércoles se encuentran realizando su fila en las entidades bancarias. Sabemos que el gobierno ha depositado el doble sueldo al sector público y que, por lo tanto, esto ha dinamizado una vez más nuestra ciudad con la presencia de personas en estas entidades. Y qué importantes las recomendaciones que usted envía a la población que hay que tener mucho cuidado con sus pertenencias, aunque tengamos presencia policial, como se puede observar en estos momentos en los diferentes lugares, en los establecimientos y las arterias comerciales. No obstante, los antisociales siguen haciendo de la suya con el despojo de la pertenencia a los ciudadanos. Y no tengo información en el ámbito local, y es que continúan a que entregan los bonos navideños por parte de las autoridades en esta provincia de La Romana. Esto hace que el comercio se dinamice con la presencia de personas que le llegan a comprar los productos que conforman la canasta familiar. Como siempre, este reporte llega gracias a Suma de Materiales Eléctricos y de Promería, a Mariano Asmín, el cacique, el papá de los motocochitados. Continuamos, señoras y señores. Doctor José Reyes Gómez, el cirujano de las várices, cirujano vascular y endovascular. Trata la trombosis venal y trombosis arterial, todo lo relacionado a la circulación de la sangre. Realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación. Lunes, miércoles y jueves en la Clínica Canela 1. Los martes en el Buen Samaritano. Llámalo al 829-881-9789. Frank Teléfonos, el papá de los accesorios originales para celulares, Plaza Artesanal, Antiguo Mercado Municipal. Implant Dent, Clínica Odontológica Especializada, Doctor Carela. Prótesis en general, prótesis sobre implantes dentales, odontopediatría, ortodoncia, brackets, estética dental, cabilla, blanqueamiento, cirugía, periodoncia, endodoncia e implantología oral. Calle Francisco del Castillo Márquez, número 48, segundo nivel, local 2C. Teléfono 809-936-5539. Laboran de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, sábados hasta el mediodía. Implanten, Clínica Odontológica Especializada, Doctor Carela. Porque una linda sonrisa aumenta la confianza. Préstamos e inversiones, Cedeño. Cuando se trata de negocios hipotecarios, aquí está la mejor opción. Préstamos con su tarjeta de nómina. Descuentos especiales para pensionados. ¿Necesitas un préstamo? ¿Necesitas dinero? Ve donde Kilo. Kilo te presta y te ponen buena. Préstamos e inversiones, Cedeño. Calle Segunda, número 16, Villa España. Teléfono 809-224-5801. ¿Deseas cambiar las cerámicas de la cocina, el baño, la sala o de la marquesina? ¿También del inodoro o lavamanos? Cerámica Detallista te brinda la oportunidad con sus ofertas. Embellece con Cerámicas Detallista. Ven a nuestra temporada de precios especiales y aprovecha más de 200 ofertas en cerámicas españolas y brasileñas. Especiales en muebles y accesorios de baños. Todos los detalles para la terminación de tu proyecto. Recuerda, estamos en temporada de Embellece con Cerámicas Detallista y su más de 200 ofertas en cerámicas, porcelanatos y accesorios de baños. Cerámicas Detallista. Es el ABC de las cerámicas. Para que embellezcas tus espacios. Una marca de ferretería detallista. Todos los detalles más cerca. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas. Seguimos, señoras y señores. Recordándole de la unidad de salud Cocotal frente al Parque Duarte en Villa Hermosa. Consultas en las áreas de psicología, clínica, ginecología, pediatría, neurología, sonografía, odontología y medicina general. Los productos crecen. By Mari Forchul tiene un shampoo, crema acondicionadora y la crema definidora de rizos. Llame a Mari al 809-834-8516. En Copemero encuentras solución para préstamos, ahorros y las provisiones para mantener surtido tu negocio. Pero, apostando siempre a tu crecimiento y desarrollo. Vaya y haga su préstamo ahí en Copemero y usted verá las grandes facilidades que le van a dar. Acérquese a Copemero en el mismo mercado del barrio George. Préstamos, ahorros, provisiones, dinero. Ya coronaste, llegaste a Copemero. Mega Gainer, Strong Muxel, la super proteína de estos tiempos que incrementa la masa corporal, pero no así la grasa corporal. Y colágeno, el colágeno va para mantener esa piel como si fuera un niño aunque tenga 70 años. Si, ya usted sabe, llame a Andrés Faiter al 849-655-3574 o diríjase a todos los locales de Farmacia 2B aquí en La Romana que consigue los dos productos. El Mega Gainer o el colágeno. Y mantenga su factura por ahí porque pronto habrá sorpresas. La unidad de salud preventiva, doctor Miguel Jiménez, en el sector del Tamarindo, Villahermosa. Ya, también el doctor Jiménez dirige la Fundación Autismo Sin Fronteras. Llame al doctor al 809-951-1086 si necesita algún medicamento y tiene la receta firmada, sellada por su médico. Vaya ya que le entregan los medicamentos si hay en existencia a nombre de la fundación o la unidad de salud preventiva, doctor Miguel Jiménez. Y a nombre de la voz de Villahermosa Braulio Mejía. Un breve comentario más, pastor. Sí, quiero anunciar una actividad que tiene el Ministerio de Mujeres Interdenominacionales rescatadas para el maestro. Presenta su gran congreso, el Encuentro Mujeres. Estará predicando Belkis Castillo, la pastora Miranda de Martínez, cantando Francia Michel, Mirla Samari. Y el Corte de Adoración Voces Unidas, exaltando al rey. Sábado 17 de diciembre a las 2 de la tarde en el Coliseo Pedro Julio Nolasco de aquí de la Romana. También invitarles a colaborar con nosotros en nuestro sorteo profondos que tenemos el próximo viernes 23 de diciembre en este programa, la revista informativa. Este colabora con 100 pesos. Pudiera ser ganador de un Smart TV, una lavadora, una pierna de cerdo, abanicos y un inversor con sus dos baterías nuevecitos. El sorteo será el 23 de diciembre, recuerdenlo. Gracias al patrocinio de Almacenes Cristo Viene, de Edu al Espíritu Santo, de Electrónica a la Bendición, Mariano Jazmín con la gente, Charles Celia Algo Más, Lavandería Mi Compadre, la Fundación Benzán, el Ayuntamiento de Villahermosa y el Ministerio de Bendición Incorporado. Gracias a todos los que nos han estado apoyando en este sorteo. Gracias, sinceras, de verdad, porque gracias a ustedes podremos lograr completar nuestro presupuesto, nuestro trabajo y los compromisos. Recientemente invertimos medio millón de pesos en un piso, así como lo oyes, sí, en porcelanato. Gracias al apoyo, gracias a Yocasta Taveras, Manuel Cordones Roche, Braulio Mejía Morales, Eduardo Quero y Metivier, el Pastor Eliasel de Rosario, Marcos Antonio Salado, Landy Guevara, Jordán Rodríguez, Sanda Brásquez, Joaquín Contreras, Rosainez Payero, Luisa Rosario Ocueto, saludos para ella también, Lucía Roque, gracias, Raymon Nicolás, Miledis Ramírez, Carlos Narrable, el hombre de los productos que rebajan, Dioselina Domínguez, también Rubén allá en Ferretería, Fabio, saludos para ella, Rosy Mota, Besor Ezeiro, gracias, Nelson Wells, que todavía está de cumpleaños, saludos para él, para Pastores Martínez, Miguel Nova, Cindy Castro, Christopher Reyes, Maribel Jean, Gervasio Corredera, también, Willy Josep, Tomás Núñez, gracias, Francisco Gómez, si nos vemos hoy, Dios te bendiga, gracias, Yocasta en la calle de Trinitario, Francisco Antonio Sedano, Betty Rodríguez, Juan Junior, de Security and Tecnología, SRL, gracias, Fermina Peguero, gracias a todos por su colaboración. Continuamos con la revista informativa. Bueno, aprovechando el tiempo, al hombre de ferretería y Superblog, Fabio, sea sabio. Los materiales de construcción que usted necesita, los consigue donde Fabio, arena, cemento, blocs, varilla, la pintura para la casa. Vamos al momento de la interacción telefónica. Buenos días. A ver si me podía ver el número de decir que es el plomero. ¿Y quién llama? Ana. Ana Mejía. Qué hermosa. Ana Mejía. Yo no, yo no. Ah, ok. Mantenga la sintonía ahí, que en breve le decimos. ¿Ya usted lo tiene ahí, Pastor? Sí. Número de teléfono del plomero. Así es, así es. Francisco Javier, anótelo, por favor. Sí, sí. Anótelo, le doy chance para que anote 829-983-4368. Es el teléfono de Francisco Javier el Plomero. Ahí está. A su orden, buen día. Buenos días, Braulio. Bendiciones para ustedes. Gracias. Braulio, yo quiero saber si todavía hay tiempo para el quince de las boletas del Pastor. Oh, pero claro. ¿Y quién llama? Belkis. ¿Belkis qué? Pérez. Belkis Pérez. Dígale, Pastor, ¿cómo puede conseguir los boletas? Me puede escribir a mi WhatsApp 809-223-1534. Me puede escribir por Facebook, Hilario Valio. Bien. Lara, Laboratorio Clínico, servicios especiales a personas que no tienen seguro. Laboran de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Están próximos al Ayuntamiento de Villahermosa. Llama al 809-349-3151. Muy pronto estará listo ese moderno edificio. Lara Laboratorio Clínico. Y recuerde que también Mari Forchú es Forchú Shop. Ahí, próximo al Hospital del Seguro Social en esta ciudad de La Romana. Los que quieran estrenar ropa buena, de muy buena calidad, Mari Forchú tiene. De acuerdo. De Peter Car Wash, señor director, donde tu vehículo recobra vida, lavado por abajo, lavado con cera, lavado de interior, seriedad, servicios y compromisos con el cliente. También le aplican el grafito que alarga la vida útil de su vehículo. Donde está Peter, las cosas funcionan bien. Un saludo a todo el personal ahí en The Peter Car Wash. Calle Duarte, esquina Cesareo Guillermo. Un poquito más abajo de la ferretería Fabio. Siga marcando, siga marcando. Recuerde que estamos en la jornada maratónica. Llegó mi tiempo. Y en vez de terminar a las 9.30, nos piden, nos solicitan que finalicemos a las 9.00. Y a mí me gusta obedecer porque después de viejo, no estoy como para que me llamen la atención. Más, señor. De negra fe, dulces y frutas navideños. Ellos están ahí en el boulevard. O ella, esa hermosa morena, mujer de fe, y que vende muy buenos productos. De negra fe, dulces y frutas navideños. Dancla, todo en materiales de tapicería. Gomas, tela, colchada para camas, cojines, pávilo, cartoncillo. Están en la Rafael Fernández Domínguez, número 10, allá próximo al Estadio Andujar Cedeño. WhatsApp, 849-361-3518. Dancla, las atenciones de Dani y Clary. Buenos días. Me bendiga. Igual. Al pastor que repita su número, por favor. Al pastor que repita su número, por favor. 809-223-1534. Seguimos, a nombre de Ferretería y Superblog, Fabio, recibiendo sus llamaditas al 809-550-8266. Recordarles del servicio de acción de gracia que tendrá la empresa Somiro el próximo viernes 9-8 de la noche, explanada de la terminal, predicando Víctor Pérez en la adoración, el grupo Pocento Alto. Gracias, gracias. Un saludo para todos los oyentes de la prestigiosa emisora Bendición FM. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Yo le bendiga y le supla abundantemente. Un saludo para el pastor Válido, que me conoce, pero a lo mejor él no se recuerda de mí. Ok. Yo le bendiga y yo quiero una boleta de esa que él vende. 809-223-1534, ese es el número de teléfono de él. Usted le escribe ahí, es WhatsApp, y se pondrán de acuerdo. 809-223-1534. Se siente el Wynn Navideño, internet portátil por solo 2.200 pesitos, 45 días gratis hasta el 2023. Contacte estos servicios de Wynn Telecom. Conecta tu vida. La dirección del Distrito Educativo 0511 invita a los conserjes personal de apoyo administrativo al almuerzo compartir. En el Liceo Consuelo Brito, el 10 de diciembre, 10 de la mañana, habrá premios y sorpresas. Invita a la licenciada Rafaela López Rondón, directora del Distrito Educativo en Villahermosa. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Igual a usted. Braulio, por Dios, hágamele un llamado a las autoridades de aquí de Villahermosa. Por acá, por Cuba, próximo al tanque. Lo han azotado en estos días. Llevamos más de 15 casas. Que nada más en que uno salga un ratito y cuando usted llega, me desmontan la rejilla, la ventana. Y ya usted sabe, me roban de hacer un solo desorden. Atención a la Policía Nacional en Villahermosa, más patrullaje. Bueno, ya se anunció el Navidad Segura, que se yo, además de la Policía, también miembros de la Armada Dominicana. Ojalá y eso pueda funcionar. Pastor. Mire, rápidamente, hay una banda que está metiéndose a los hogares en la noche mientras duerme la gente. Y de manera inexplicable, en todas las ocasiones, nadie despierta. Ha pasado con dos familias de la iglesia, ahí en el sector de Picapiedra, y con otras que no son de la iglesia, pero que conozco del sector. Entran, dos de ellas lograron extraer la llave desde la ventana, abrieron, se llevaron varias cosas y la gente sigue durmiendo. Entonces, cuando van a poner la denuncia, es otro comentario que tenemos que hacerle llamado a las autoridades. La brega que da poner una querella, una denuncia, cuando le roban a uno, tiene que perder mucho tiempo. Esperar, ah no, que él salió a comer, que él salió a desayunar, y es una brega. Bueno, es un problema. Vamos a comentar eso mañana. A su orden, buenos días. Alú. Buen día. Quiero saber el número. ¿El número de quién? ¿El número de quién? No, trate otra vez, trate otra vez, porque no se entiende nada, lamentablemente. A su orden, buen día. Sí, buenos días. La basura, no están comiendo la basura, que es muy hermosa. Andráulio, por favor, llame a Fabio. Villermosa, ¿de qué lado? Especifique. Por la clínica, en la sabanita, por la clínica, la sabanita. ¿El barrio entero? Sí. ¿Desde cuándo no pasa el camión? Tenemos dos semanas que no pasan por aquí. Bien, atención, Ignacio Luis, chequea eso. Fabio va a tener que cambiar a esos inspectores de esas áreas, pero yo no entiendo. Magama Sport, gorras, tenis de todas las marcas, correas, pantalones, polocher, t-shirt, camisas, prendas, gafas, ropas para caballeros, tenis para niños, carteras, sandalias. Magama Sport, allá en Villahermosa, calle Duarte, esquina Gaspar Polanco, ahí mismo donde doblan las guaguas. 829-601-4534, 809-731-9256, las atenciones de Elvira y Maciel. A su orden, buen día. A bendiciones, Braulio. Gracias, igual. Salúdame a la doñita, a Gloria Sánchez. Queremos ser boleta al pastor, que se la traiga a Gloria Sánchez, que sabe dónde. ¿Usted sabe dónde es, pastor? Gloria Sánchez. En la aviación. Bien, ahí está entonces. Para que pase una Navidad con fuerza, luz y energía en Batery Centro Romana, tenemos su batería. Baterías para jipetas, camiones, camionetas, botes, carros, autobuses, paneles solares, baterías nacionales y extranjeras, también para inversores. Instalación y precios especiales para empresas de autobuses. Compran baterías usadas, servicio, calidad y garantía, avenida Breu 38. O comuníquese con el hermano y amigo Alcántara, 809-349-0543, 849-745-4857. A su orden, buen día. Sí, buen día. La basura no está comiendo aquí en la calle Cuarta del Picapé. Ah, pero es por todos lados que se van a dejar comer la basura. Dos semanas tiene que no pase el camión. Bueno, calle Cuarta del Picapiedras. Atención, Ignacio Luis. Atención, Ignacio Luis. A su orden, buen día. Aló, buen día. Sí. Eh, mi señor, aquí en Los Mulos estamos sufriendo una crisis de agua. Ay, Dios mío. Solamente Dios los... Lo primero es que no es Los Mulos, es Villahermosa y especifica el lugar, porque si bien es cierto que hay lugares, como el caso de mi sector, que desde dos semanas antes de Fiona no hay agua... No, no es verdad. Dígame dónde usted vive. Yo estoy viviendo en la calle próximo a la funeraria, Jerry. A la funeraria ahí, en la calle Duarte. Se le acabó. Pero hay lugares donde tienen cinco días, a otro le está llegando interdiario, entonces deben ser específicos para que así se pueda hacer la denuncia de manera correcta. A su orden, buen día. Buen día. Sabor del Mar Restaurante. Cambiaron de nombre, pero no cambiaron ni de servicio ni de calidad. Sabor del Mar Restaurante. El sabor está aquí. Vaya Caleta, para que disfrutes frente a las cálidas aguas del Mar Caribe de comida exquisita, pescados, mariscos, pastas y la mejor piña colada del país, de la región este. En Playa Caleta, carretera comercial, reservación al 829-564-9083 y 829-943-2604. Sabor del Mar Restaurante. El sabor está aquí. A su orden, buen día. Sí, buen día. Bendiciones de Dios para ti los tuyos, mi hermano. Gracias. Es la altura aquí, próximo a la 17. Estamos desprotegidos. Los ratones dándose vida y nosotros sufriendo. Calle 17 del Picapiedra. Así mismo. Estos pájaros, mire, están que se topetan como si fueran gente de día. Bueno, vamos a ver si hoy, de manera personal, llamo a Ignacio otra vez a ver si hablan y se reúnen con los supervisores de las áreas de Picapiedra, la lechosa y esos lugares. La última llamadita a nombre de Ferretería y Superblog, Fabio. A su orden, buen día. Buenos días, mi hermano. Braulio Magía Morales, la voz de Villahermosa. Sí, señor. Bendiciones para los oyentes. Paso Hidario Valio, Madre de la Cruz, Carlos Sánchez. Vámonos. Si hubiera este lado, debía sentarle, hermano Braulio. Adelante. Braulio, tenemos muchas situaciones aquí en el sector. Una es, sabe que estaban arando, el tumbache, algunas calles. Sí. También tenemos alguna lámpara que hemos tocado muchas puertas, desconectada, direciona, y queremos la ayuda de los compañeros del partido. Esta problemática y meditamos la lámpara. Estamos oscuro, oscuro aquí en Villahermosa, hermano. Bueno, ahí está el llamado, ojalá pueda ser escuchado por la señora gobernadora y los demás miembros del partido PRM. Gracias. Hasta aquí este momento de la interacción telefónica. Esteban Motors, todo en repuestos para motores, pasolas y bicicletas. En la Gregorio Luperón número 60, nuestro hermano y amigo Esteban, muchos años trabajando ahí frente al liceo en esta ciudad de la Romana. Esteban Motors, nada falta y todo aquí lo encuentras. Inmobiliaria Soriano, tu solución para el alquiler, venta de casas, apartamentos solares y mejoras. Lo puede buscar en Instagram como Inmobiliaria Soriano o llámenlos al teléfono 829-975-2913. Que se esté pendiente porque a nombre de Inmobiliaria Soriano y la voz de Villahermosa, vamos a estar haciendo algunos regalitos en los próximos días para los oyentes de la revista informativa. Algunos regalitos. Bueno, entonces procedo a leer el resumen que me envía el Chico Ángel. Se ha puesto Ñoño y Popi en los meses más recientes. Pero yo, presente mi madre el día que yo nací. Ni mi papá, sé yo si estaba en casa. Aquí tenemos el resumen de noticias y servicio que ofrece el Chico Ángel a la revista informativa. Llega a nombre de Electro Capellán de la Santa Rosa esquina a Gregorio Luperón. Ventas de televisores, baterías, inversores, aires acondicionados y cámaras de seguridad. Agentes apresaron en flagrante delito a Daniel Alexander, acusado de agredir y despojar de sus pertenencias a un ciudadano en el sector Zavica. El diputado Eugenio Sedeño aseguró que la caña de azúcar es de interés nacional y solicitó a la Cámara Baja incluir en la próxima sesión el tema de la suspensión de la importación de azúcar a los Estados Unidos. Y diómedes en Manuel Tejeda, de 28 años, acusado de la muerte de Carlos Morales en el distrito del 10 de Cumayaza, alega inocencia. Resumen de noticias y servicios ofrecido por el Chico Ángel a la revista informativa en la voz de Braulio. En breve ya regresamos con el Titúa de la mañana, la revista informativa. Esta es tu emisora, bendición, 95.1 FM Esta es tu emisora, bendición La emisora, bendición y el sonido y el movimiento Aquí se siente el avivamiento Dale volumen, sube la radio Y que la música llegue hasta el cielo Este es tu emisora, bendición Llegó mi tiempo Es la jornada maratónica del Ministerio Bendición Incorporado Puedes enviar o traer tus ofrendas a la calle Francisco Alberto Feliciano, número 109, sector del Papagayo, la Romana República Dominicana. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las líneas 809-550-8266 y a la oficina 809-556-4914 Este es el tiempo ideal para recibir tu milagro. Este es el tiempo oportuno para emprender en tu proyecto de negocio. Este es el tiempo correcto para formar tu familia. Este es el tiempo perfecto para manifestarse tus sueños. Porque llegó el tiempo. ¡Tiempo! Este es tu tiempo, este es tu momento El mejor día de tu vida ha llegado hoy Alza tus manos el señal de victoria Tu tan fuerte amor El Centro de Adoración Mansión de Dios presenta La cruzada de mayor impacto espiritual para la provincia de la Romana Tiempo de salvación 15, 16 y 17 de diciembre El mundo de las tinieblas va a temblar El Espíritu Santo es la pieza central para atraer o convencer las armas de pecado Adoración que mueven la gloria Alabanza que abren los cielos Con el grupo de la casa Ministrando con alto nivel de guerra espiritual El Eclesiástico Ramogeladio Anderson 15, 16 y 17 a las 7 cada noche Y el domingo 18 de diciembre a las 10 de la mañana En la Tiburcio Millán López Esquina Eugenio Miranda Número 27 Al lado de la botellería Tiempo de salvación Ya el Este tiene un nuevo lugar donde vivir En Caleta Romana llega el proyecto residencial más seguro de bienestar y tranquilidad Y con las facilidades económicas que solo nosotros podemos brindar Coral Star Village Coral Star Village Solares, apartamentos y villas Haz tu separación hoy con tan solo 10 mil pesos Y comienza a ser tu sueño realidad En Coral Star Village Más información 829-344-1598 Muy pronto Preventa de apartamentos y villas A precios de introducción Para que seas de los primeros Coral Star Village En Caleta Romana Imagínate ir a una clínica y sentirte como parte de una familia Así es en la clínica de familia La Romana Ven a conocer nuestros servicios de alta calidad Y aprovecha nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar parte de nuestra familia Ofrecemos servicios de pediatría Ginecología obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario corrido al mediodía Y estamos abiertos los martes A las 7 de la noche Aceptamos los principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Bastón Fernando de Ligne Número 168 En el centro de La Romana Teléfono y WhatsApp 809-813-2934 Síguenos en las redes sociales Como Clínica de Familia Estamos dedicados a tu salud Soluciones eléctricas Aquí no SACH Todo lo necesario En instalaciones eléctricas A nivel industrial Residencial Iluminación Energía renovable Mantenimiento eléctrico Inversores Y cámaras de vigilancia 829-558-6869 Soluciones eléctricas Aquí no SACH Para que recibas la energía De un verdadero servicio Fumigaciones Ualdis Porque las plagas No están en cuarentena Fumigación Ratización Y nebulización 829-873-4383 Fumigaciones Ualdis El buen hijo a su casa vuelve Por eso abre sus puertas Otra vez El centro de belleza Y uñas acrílicas Zoraida Leonardo En la Gregorio Luperón Número 40 Parte alta Casi esquina Pedro A. Yuveres La belleza existe Yo soy una muestra de eso Especialidad en colores de cabellos Centro de belleza Y uñas acrílicas Zoraida Leonardo Centro naturista Restaurando vidas Programas para bajar de peso Desintoxicación iónica Sistema inmunológico Y también contra la impotencia sexual Calle Marcelo Cimar 160 Villaverde Comunícate con Jacqueline Severino Al 809-879-0736 O al 809-550-94 Tituar Bueno, seguimos Con la revista informativa de Tati Variedades Recuerda que está en el reparto Torres Usted consigue allí desde la vestimenta para la vocación más especial Hasta un medio fondo o un refajo de Tati Variedades Llama al 809-457-5981 Cambiaron de nombre Pero no cambiaron de sabor Ni de calidad Sabor del mar Restaurante Vaya caleta En horas de la tarde O en horas de la noche Y disfrute Frente a las cálidas aguas del mar Caribe De la mejor comida Pescados Mariscos Pastas Y la mejor piña colada De todo el este del país Reserve al 829-564-9083 Y si usted tiene un evento grande Necesita un almuerzo empresarial Ellos también se lo preparan Sabor del mar Restaurante Terminaste el bachillerato Arranca para la universidad Universidad Federico Enríquez y Carvajal UFEC Adecuada a tu condición económica Estudia Derecho, Enfermería, Contabilidad Ingeniería Industrial o Eléctrica Orientación Escolar Psicología Clínica Elige un día para estudiar Y hacerte profesional UFEC Tu camino a la excelencia Pica Pollo Comedor El Criollo Allí van a comer peloteros Fisiculturistas Sofolistas Empresarios Artistas Motoconchistas Y tiene espacio Todo el pueblo Abierto de 11 de la mañana A 2 de la madrugada En la calle Espaillat Casi esquina Teniente Amado García Guerrero En el mismo sector De la aviación Pica Pollo Comedor El Criollo Ni te pones Flaco Ni te pones gordo La unidad de salud Cocotal Frente al parque Duarte En Villahermosa Vámonos con los deportes De Chireno Tenis El palacio del tenis En la romana Y en todo el este Del país Tiene ventas Al por mayor Y al detalle Sí En la Gregorio Luperón Próximo al sector Del Cajüil Las atenciones De Elvis Chireno Su esposa Y sus colaboradores Lo que tiene que ver Con el béisbol Lo presenta Arturo Valerio Quien es un trabajador Incansable Y está siempre Con la gente Elvis Chireno Pregunto y digo otra vez El verdadero líder De Villa San Carlos Es Osiris Hubiera Y el príncipe De Villa San Carlos Gamalier Rivera Lo demás Es paja de coco Y hasta Chelele Dejó de existir Tú sí sabes De tenis papá Y ahora Y ahora Presenta Las informaciones Del maravilloso mundo De los deportes El presente segmento Es auspiciado Por El regidor Arturo Valerio Trabajador Incansable Siempre JL Escogido Marte Buen día Para todos Y para todas Que a esta hora Siempre están en sintonía Con nosotros Con este toque de queda De cada día Tu revista Informativa Empezamos Con baloncesto Y hay que hablar De lo sucedido ayer En el inicio De la semifinal Del baloncesto Superior De nuestra provincia De la romana Y un partidazo Un techado Cufa Santana A casa llena No cabía No cabía un mandado Estaba full Y lo del Virgilio Castillo Chola El club Virgilio Castillo Chola Lograron remontar Una Desventaja De 15 puntos En el último cuarto Y con un disparo De 3 De Yomar Tomás Restando 7 segundos Por jugar El club Virgilio Castillo Chola Venció 96 por 94 Al club Juan Pablo Duarte De Bancola El equipo Del Chola Perdía 90 por 80 Fartando 5 minutos Para acabarse El partido Y lograron Remontar Ese déficit Y ganar Ese compromiso 96 por 94 Sufre Sufre Ricardito El club Juan Pablo Duarte De Bancola Ganaba de 1 punto Restando 7 segundos Por jugar Kelvin Urraca Dirigente del club Virgilio Castillo Chola Pide un tiempo Organiza una jugada Que termina Con un disparo De 3 De Yomar Tomás Que pone delante Al equipo Virgilio Castillo Chola 96 por 94 Pero todavía Restaban 2.5 segundos No pero Eso eran minutos Con 7 segundos Y todavía queda Restaron 2.5 segundos Con chance El equipo Juan Pablo Duarte De empatar O hasta de ganar Y un disparo De 3 De Juan Pablo Montaz El último tiro Del partido Y la victoria Para el Chola 96 por 94 Falló ese disparo De 3 Juan Pablo Te dije que debutaba ayer Y no te creíste Falló ese disparo De 3 Juan Pablo Montaz Ya un tiro de 3 Bien incómodo Sin tiempo en el reloj Y la victoria Para el Chola 96 por 94 Han quedado mal Los que no querían En el baloncesto superior Para que sea Tú era uno de ellos Yo siempre Yo siempre Yo siempre Yo siempre Estoy de acuerdo Lo dijo ahí No me le de Santa Cena Pastor Aristóteles Ahí está Ahí está el presidente Usted dijo ahí Que se inauguraban El polideportivo Tengo como testigo El presidente De la Sobaro Alberto Pujols Para que te dejo Que mejor Que mejor testigo Que ese El presidente De la Sobaro Alberto Pujols Ese responsable Ese es mi testigo De que siempre Estuve de acuerdo Con el montaje Claro que sí Claro que sí Siempre estuve De acuerdo Con el montaje Del torneo Siempre estuve De acuerdo Con el montaje De este torneo Que se celebrara En el club Virgilio Castillo Chola En caso de Que el polideportivo No estuviera Ready Para el montaje Del mismo Aló Jeff Allen Ya no hay fuego En el infierno Jeff Allen Fue el mejor Por el equipo Jeff Jeff Allen Fue el mejor Por el equipo Del Chola Haciendo su debut 20 puntos 10 rebotes Edward Santana Terminó con 18 17 con 7 rebotes Y 5 asistencia De Lía Solimán 16 de Yomar Tomás 12 de Angel Araujo Y 11 con 12 rebotes De Andy Williams Por el equipo De Bancola 41 de Brandon Francis Wow Ricky Morla Metió 12 10 de Juan Pablo Montaz 11 de Ronald Deff Y 10 con 10 asistencia De Carlos Huesito Sánchez Ronald Deff Ah ok La actividad Continúa hoy 8 y 20 de la noche El equipo De Ramón Marrero Alisi De Sabica Se enfrenta Al equipo Máximo Gómez De Villa Verde Que presenta Nuevo refuerzo Lo alcancé a ver Ayer En la práctica Se trata De Víctor Martínez En Chócalo Uy Nuevo refuerzo De Villa Verde Bueno Arriba Villa Verde A Villa Verde voy Con relación Al Béisbol Otoño Invernal Béisbol Dominicano Aquí preguntan Escusa Si en el play-in Si es cierto Que el que quedó En quinto Pierde la serie particular Con el que quedó En cuarto No se juega Claro que sí Mira si la diferencia En el cuarto Con relación al quinto Es de un partido Hay play-in No pero aquí La pregunta es Si el que queda En quinto Pierde la serie regular Contra el partido Eso no tiene nada que ver No tiene nada que ver eso Lo único que el que ganó La serie regular Será Cede Ok Será el ¿Tiene la ventaja De la casa? El que termina En cuarto El que termina En cuarto lugar Solo tiene que ganar uno El que termina En quinto Tiene que ganar dos Tiene que ganar dos Eso es todo A nivel del béisbol invernal El equipo de las estrellas orientales Con cuadrangular De Rainer Núñez Ay Dios mío El romanense Fletó su séptimo Su séptimo de la temporada Van siete Y el equipo de las estrellas Ganaron dos por una A los gigantes Del Cibao Dios mío Con hit de remolcador En la parte baja De la novena entrada Los tígares del Licei Dejaron tendidos En el terreno A las águilas y baeñas Y le ganaron el partido Dos carreras por una Bajaron la gasolina Y el equipo de los toros Con el buen picheo De Carlos Hernández Cinco entradas en blanco Y Rodolfo Castro El bateo de Rodolfo Castro De tres Dos con tres remolcadas El equipo de los toros Ganaron su partido Tres Seis carreras por dos Seis carreras por dos La victoria de los toros Sobre los leones Del escogido Esos mismos equipos Se enfrentan hoy Pero cambiando de sede Los tígares Van a Santiago De los caballeros Los gigantes Van a San Pedro De Macorís Y los toros Van a Santo Domingo A enfrentar a los leones Una miniserie De dos partidos El standing Tiene a los tígares Del Licei Veintiocho y catorce Los Las águilas Las águilas Ibaeñas Veintiocho y catorce Los tígares del Licei Veintisiete y trece Están empataditos En la primera posición Los gigantes Veinte y veintiuno Las estrellas orientales Cuatro victorias De manera consecutiva Tienen diecinueve y veintidós Están a uno Del tercer lugar Que ostentan los gigantes Los toros Dieciséis y veinticinco A tres partidos Del cuarto lugar Y los leones Trece y veintiocho Están a Siete a seis partidos De la importante Cuarta posición ¿A qué hora debemos terminar? Ya solo restan nueve partidos Para finalizar La temporada regular Muy difícil Muy difícil Mira con relación A las grandes ligas El equipo de los gigantes De San Francisco Según reporte Le ha puesto Sobre la mesa A Aaron Josh Trescientos sesenta millones Por nueve temporadas Trescientos sesenta Por nueve temporadas Es la oferta Que le ha puesto Los gigantes De San Francisco A Aaron Josh Que Según Aaron Josh Él le reveló En la escuela A un compañero De él Que él iba a firmar Con los gigantes De San Francisco En un futuro Por lo visto No hay maratón O sea Él le reveló Muchachos Cuando estaba en el secundario De que él En un futuro Iba a firmar Exactamente Y que iba a firmar Con los gigantes De San Francisco Yo no estoy en nada Aquí Pero los yanquis Aquí no hay Que va a superar Todas las ofertas Que le dio Según el pastor A la desobediencia Mira Tría Me voy Tría Tría Turner Firma con el equipo De Filadelfia Trescientos millones Por once temporadas Dios mío Trescientos millones Por once temporadas Para Tría Turner Varios dominicanos Quedan en el equipo Ideal En el equipo Todos estrellas De las grandes ligas Manny Machado Sandy Alcántara Fran Belvardez Y Emanuel Clase Quedan en el primer equipo Y Julio Rodríguez Queda en el segundo equipo Mejor relevista De la liga americana Premio Mariano Rivera El dominicano Emanuel Clase Braulio Ya para finalizar Para finalizar El equipo El equipo de Marruecos Yo no soy nada Dio la gran sorpresa Y venció Y venció en tanda de penales Tres goles por cero Al combinado de España Así que Marruecos En tanda de penales Vence tres por cero A España Y ya tenemos Todos los equipos Que se estarán enfrentando En los cuartos de final No vuelvo más Croacia contra Brasil Holanda contra Argentina Marruecos contra Portugal E Inglaterra Ante Francia Braulio Hasta aquí Las deportivas Perdón a los directivos De este ministerio Yo me respeto No vuelvo más Hasta que puedan poner Orden y control Gracias a Melliza Comercial Tu tienda De verdad Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo En la Hector René Y la esquina Bienvenidos creales Centro de especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Ferretería Abreu Valdez Allá en la Rafael Fernández Domínguez Número 100 Y Win Aprovecha el Win Navideño Contrata ese servicio De internet portátil Por solo 2.200 pesitos Al mes Pero tendrías 45 días Gratis Win Conectando No tu mundo Mañana Si el Todopoderoso Lo permite Estaremos por aquí Hilario Valio Carlos Sota Sánchez No vino hoy Así es que son Juan José De la Cruz Kelly JL Marte El dueño De la emisora Hablando de deportes Quien conversa Con ustedes De Braulio Mejía La voz de Villahermosa Las hermanas Que siempre oran Por este infeliz Este muérgano viejo Esta cosa de Dios Pues Se mantienen diciendo Que soy el locutor Que sirve hasta Para remedio Sigan orando por mi Sierva de Jesucristo Sigan doblando Su rodilla Levantando su mano En favor mío Para que Dios me ayude Y me dé fuerza Hasta mañana La voz de Jesucristo